Teníamos buena maestra, aquí mi amiga Manuela te lo contará y ya está. Teniendo buena maestra como es Manuela, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Y qué más hace falta para ser bueno con ellos, además de tener una buena maestra como tú? Ah, pues mucha paciencia con ellas, iban a la casa y allí en casa las terminaban de hacer... ¿También ayudaba a tu marido? También. Oye, pero lo que sí que haces después de los bolillos es coger un poquito de fuerza y claro, tenéis que probar los dulces típicos y los embutidos de aquí de Torrecilla, Lucy, buenas tardes. Este lo haces tú y esto triunfa, ¿no? Los pestiños, ¿no? Uh, este tiene un éxito, no te imaginas. Porque el típico dulce más típico típico de aquí de Torrecilla, ¿cuál es? El pestiño. El pestiño, ¿verdad? Sí, el pestiño es un típico típico típico. Esto lo han traído también todas las partidas. Estos son de las panaderías del pueblo, de la panadería de La Ribera, de la panadería El Pino y de la panadería de... de campo. De campo. De campo. Esa, que no se nos olvide la de campo. Pero bueno, aquí también hay quesos campeones, Rafaela, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este que tenemos aquí, primer premio. Ese es el primer premio este año en la feria de queso de Trujillo. O sea, que aquí los niños no vienen con un pan debajo del brazo, vienen con un queso o con un embutido, un lobo, un chorizo. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. Pues este me lo voy a llevar yo. Me lo voy a llevar yo porque también no quiero dejar de presentaros a la Asociación de Mujeres, ¿eh? Porque fijaos todas las cosas que hacen... No sé si sabréis decirme, por ejemplo, de qué está hecha esta flor. No, yo creo que no, que no vais a saber decírmelo. Por eso mejor que os lo diga Lisa, que la tenemos aquí también al mando, de todas estas mujeres, de qué están hechas todas estas cosas. Pues mira, aquí ahora mismo estoy cortando esta bolsa que es nueva, pero reciclamos todo, ¿eh? Estamos pidiendo al pueblo que nos den bolsas, pero de todos los colores. Porque vamos haciendo tapices, vamos haciendo flores, vamos haciendo... Tenemos una convivencia el día 7 de abril. Y adornáis casi todo el pueblo, ¿no? Exacto. Adornamos calles y todo lo que... Vamos, nos vamos a ir a la otra junta del pueblo prácticamente y hasta la iglesia tenemos que adornar calles. Ese día es digno de venir aquí a Torcía de la Tiesa. Lo que veo es que trabajáis en grupo y en cadena, ¿no? En cadena, como en lo suyo. La está haciendo cada una, ¿eh? Mira, a ver, yo corto las asas y por la parte de abajo la bolsa. Emiliana está doblando las flores, va cortando, te va igual, más luego después Toñi acaba de abrirla. Abrir una para que se vea. Abrirla, abrirla ahí bien, ahí, mira, fijaos, queda ahí como unas faldas hawaianas casi. Exacto, como unas faldas hawaianas. La otra va haciendo el ovillo y luego allá al final ya veis que van haciendo las flores y van haciendo los tapices estos. La verdad que os quedan chulísimos y ¿cuál es la parte más difícil? Porque veo que lo de TG tiene el suyo, ¿no? Sí, sí, por lo visto cuesta, cuesta y las manos es lo más difícil, yo me cobro lo más fácil. Además que luego estas mujeres están concienciadas con muchas causas, contra la violencia de género, contra el cáncer, ¿verdad? Sí, tenemos marchas, la marcha el día 19 de octubre, hacemos siempre una marcha solidaria contra el cáncer de mama, que es el día 19 de octubre. Y luego el día 25 solemos tener concentración aquí en la plaza y, hombre, participamos en todo lo que podemos. Y Elisa, ya por último, para que vean bien cómo es esa decoración que hacen ese día de abril, fijaos qué bonito queda todo colocado por aquí, Elisa, y lo vais colocando por todo el pueblo y queda espectacular, y me inventan gente de todos lados a ver, ¿o no? Una calle y, sí, bueno, es digno de ver, claro. Ponemos la carta de aquí detrás del ayuntamiento en la que hemos puesto en Semana Cultural, la pusimos en otra convivencia que tuvimos de aquí de la comarca de Las Villuercas, Los Llores, y la pusimos y quedó la gente contentísima. Y luego estas cositas de papel, ¿qué también las haces vosotros? Exacto, exacto. Papel y plástico. Bueno, pues ya lo estáis viendo que las mujeres de aquí, de Torrecilla de la Tierra, son unas auténticas artistas. Yo me voy con este chorizo debajo del brazo a enseñaros muchas más cosas que tiene Torrecilla de la Tierra por conocer, no las perdáis. Y durante la tarde os voy enseñando cositas. Gracias, pues, que bueno, tú te vas con ese chorizo, pero yo no tengo que decir.